Hola Vamos, tú, tú, ponte a bailar, que tú lo haces fenomenal, tu cuerpo se mueve como una palmera, suave, 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 suave. Estamos en 1991, a 250 kilómetros al resto de Moscú, hay una base tomada por un loco, aprovechando el caos, General Orlov, que tiene, están manipulando el sistema perimetre de respuesta automática nuclear soviética, ¿de acuerdo? Para forzar un lanzamiento de los tres SR-55, misiles balísticos intercontinentales, armados cada uno con tres ojivas nucleares. A las 21 horas de hoy, procederá al lanzamiento, a menos que consigáis desmantelar, inutilizar y extraer dichas ojivas. Básicamente, lo primero es los misiles, inutilizarlos y sacar el uranio. Y si podéis, os cargáis a los raros. ¡Abre la boca, león! ¡Aú! ¡Abre la boca, león! ¡Aú! 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 Joli, ¿por arriba? Sí. Mira, tú primero. Mejor tres por donde. ¿Dónde está el tronco? ¿Dónde está el tronco? ¡No, no, no, no! ¡Vamos, vamos! ¡Dos patos! ¡No, no, no! ¡No! ¡No lo puedo pasar! ¡No lo puedo pasar por aquí! ¡No lo tiras, no lo tiras! Ahora venimos todos, ¿vale? Ordenes de reagruparse ahí ¿Nos ves bajando? Vale, vale, os espero aquí Qué rodeado, ¿eh? Condu Lo siento, tío ¿Estás grabando? Mirad viendo el deterioro de nuestras caras Como hemos empezado muy felices Luego la sonrisa se va apagando Se vuelve una sonrisa invertida Sudorosos, roces, quemados Está fría en la plaza del pueblo, chavales, a correr ¡Lastos! ¡Lastos! Tenemos un matapoto con la izquierda Cuidado, güey Ahí hay uno, ahí hay uno ¡Lastos! Sí, sí, me gusta el resto nuestro ¡Lille! ¡Va! ¡Tía! ¿Quién te ha herido? Nadie ¿Heridos, no? Nada, que regrupamos aquí Arriba dos heridos Arriba dos heridos Arriba Vamos por aquí ¡Por arriba! Se los lleva a rastras ¡Se los lleva a rastras! Vale, le he dado Espero que se haya eliminado No muere Joder, se ha hecho así Se ha dado un chico Está allí arriba, ¿eh? ¿Dónde? Allí en esa dirección ¡Holy! ¿Lo ves? ¡Ey! Que se van Dispara hacia allí Ponte más a la izquierda Ahí hay dos Ahí hay dos ¡Vale! ¡Vale! ¿Vale muerto? Bueno, perdón ¿Dónde están los vuestros? ¿La están desactivando? No lo sé No, estaban buscando al ingeniero porque tiene él las herramientas Pero las llevaba el del MWD, ¿no? Sí ¡Fuerto! ¡Venga, avanza avanza! ¡ reset! ¿ namaste Vader ¡Fmuerto! ¡Vale! Por disparar. ¿No está muerto? ¡No! ¡Azul! 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 Subo muerto, está dado. Los otros dos muertos, nos han dado. Poco amigo, al suelo. Muerto. ¡Edico! 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 Te vas a ir con la 101, la 104 y los que llegan a la 103, ¿vale? Vais a intentar cometeros por la izquierda. Ellos son el MVD. Os lo lleváis a su ingeniero o lo que haga falta. Pero... intentad subir para allá arriba. ¡Ah! ¡Aba fuerte! ¡Ay! ¡No hay caso! ¡Abre nada! ¡Abre nada! ¡Corre, corre, corre! ¡Este pida! ¡Este pida! ¡¿Dónde está yo?! ¡Son nuestros! ¡Son nuestros! ¡Son nuestros! ¡Papara para que hay surge! ¡Abre nada! ¡Papara que hay surse! ¡Abre! ¡Abre que estás grabando! ¡Vamos! 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 Es que estás apuntando ahí y yo digo igual estás disparando a alguien. ¿Sanitario? ¿Sanitario? ¿Dónde? ¿En qué dirección? En esa dirección. Vale, vale. ¿Eh? ¡Muy bien! ¡Vale! ¡Sanitario aquí! ¡Sanitario! ¡Mille! ¡Cristian! ¡Que nadie la tire! ¡Que nadie tire la réplica! ¡Sanitario! ¡Voy, voy, voy! ¡Tengo gusto con las dos piernas! ¡Bru! ¡Bru! Vamos a esa casa! Teníamos que haber ido por ahí antes, sí. ¡Están ahí! ¡Están en la izquierda! ¡Eh también! ¡Eh! 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 ¡Me voy a mover! ¡Eh! ¡Contacto delante! ¡Vale! 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 ¡Stop! ¡Stop! ¡A ver! ¡Es amarillo! ¡No! 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 ¿Ven lo que hemos dicho? Cuando llegáramos, estarían muertos. Están bajando, eh? Vale, vale, muerto ¡Muerto! ¡Muerto! Vamos, eso es peor que un campamento del viento También he capturado a... ¿Te has matado? Sí, pero se me ha caído la ficha mientras corría por los misterios Pero él no la tiene ¿Qué haces con un cepillo de interés? No sé No, pues si hay lucha de trincheras, siempre hay que... Le decimos al Pochecó que vaya lento Oye, ya haría un ataque... Que nos cubra ¡Mirad! Un burro volando, ¿eh? Y corriendo, ¿no? ¡Vamos, que de izquierda! ¡A la izquierda! ¡A la victoria! ¡A la victoria! ¡Muno muerto! ¡Por fin! ¡Puto Condu! ¡Jajajaja! ¡Qué puta puta calle aquí! ¡Esta no la va, tío! ¡Con dos codos! ¡Jajaja! ¡Meta, tío! ¡Meta, tío! ¡Meta, tío! ¡Tres ya! ¡Tres ya! ¡Cuatro ya! ¡Aguanta, compañero! ¡Hombre! Te he dicho que no te iba a abandonar. Muy bien. Muy bien. Cargando. Era uno. ¿Ahora? Sí. ¡Para puta madre, tío! ¿Cuándo y si subimos? ¿Te cubro? ¿Cuándo y si subimos? ¡Sanitario! ¡Un puto sanitario, joder! ¡Cristian! 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 ¡A la derecha! ¡Cristian! ¡Ale! ¡Qué cabrón! Yo aquí media hora, cuatro, y tú vienes... Solo se trataba de subir. ¡Cabrón! ¡Ey! 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 ¡Que está allí! ¡Nos ha matado el de ahí! ¡Sal, sal, sal! ¡Municionando, municionando! ¡Mira, mira! ¡Te voy a abrir el casco, eh! ¡Y a ti también! ¡No te juegues! ¡No! ¡A mí me has dado! ¡A mí! ¡A mí me has dado! ¡A mí! ¡A ti! ¡A ti! ¡Por el muerto! ¡No! ¡No! ¡Que se debe haber muerto! ¡Estoy los de ahí! ¡Voy, voy! ¡Cuidado! ¡Ey! ¡Ey, ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Sube, sube, sube! ¡Sube, sube, sube! ¡Solitario! ¡No! ¡No! ¡Llamad por radio a la organización! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy buena! ¡Por fin, bien se le quito amarillo! ¡Por el amor de Dios! ¡No, la verdad! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡No! ¡Muy bien! ¡Villé! ¿Qué te llaman? ¿Quién? ¿Quién? Aquí, 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 aquí Aquí, aquí, aquí Este año pasado la guerra, hombre. Ahí va, ahí arriba ha ido. La cuestión es, ¿por dónde vamos a respaldar? No, 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 no. No, 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 no. ¡No! Explotado. ¿Me vas a llorar o vas a combatir? En francés. En francés, amarillo. ¡Legion! ¡Ole, ole, ole! No, hay que llevarlo allí y desactivarlo allí con el traje y todo. Arriba están las cajas. Ya hemos llevado una ya. ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vamos todos! ¡Venga, va! ¡Venga, bajando! ¡Delante, delante, delante! ¡Eh, sin confianza! ¡Qué bueno! ¿Cómo nos esperan allí arriba? Ahí está la primera. Ahí vamos la segunda. ¿Eres campes ahí arriba que mira? ¿Cómo hacemos nuestro trabajo? 107, establecer un perímetro. ¡La 8, conmigo! ¡Vamos Ryan, vamos! Tranquilos, hasta que no bajes la otra te dije quedar con el traje. ¡Hostia! ¡Eh, sanitario! ¡Sanitario! ¡Vale! 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 Ese es el tirador de ahí. ¡Que llegan eh! ¡Que van a matar! ¡Que vienen! ¡Vale! 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 ¡Sanitario! ¡Ville! 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 Mira, uno ya está muerto. ¡Ville! 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 ¡Vamos, vamos, que está de espalda! ¡Lo están curando, lo están curando! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Movimiento! ¡Gol! Cuidado, cuidado, cuidado. Al principio del camino. Vamos, vamos, vamos. ¡Muena de la mano! ¡Muy cago con la puta que ha pasado! ¡SANITARIO! ¿A ti? No sé. Ville, te vas a tu bola. Te vas a tus compañeros y ser sanitario. Eres un cabrón. Claro, vosotros ahí, hasta que eso ya. ¡Pegas, tío! ¡Para, aquí te se puede! ¡Perdona! ¡Me pegaste, ¡pues cuidado! ¡Me pegaste! 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 ¡No tengo nada por disparar! ¡Vete, vete y tal! Al menos para defenderme ¡Toma! ¡Perdona! 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 ¡Ola! ¡Perdona! 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 ¡Perdona, aparece un vídeo de Lifelig! ¡Perdona! Snack bar warning Ahora rompe el orto Que lo rompéis, que voy a apretar el culo fuerte y lo voy a romper Es que su culo es como una cizalla Su culo es como una cizalla Venís al son de paz Venís a rendir La de tu culo de un pollón No me cae con pelo mental Se han dado, no? Se acaban de dar Ha sonado el clock Médico El organizador que si se puede apartar Miguel 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 Estás en mitad de la línea de fuego Puto Un poco más Dejadlo, dejadlo, que se pegue 4 bolas Jolín, ahora estoy muerto No tiene bolas Carlos Jesús, tirame un cargador Tira un cargador No tiene ninguno bolas Como que de sesiones En el mejor momento Estoy duna Cuatro Tiro Tienes mucho viento Medasar más listo Mira, mira Mira, mira Hombre Es flexión El único árbol que hay ¿Arbús? ¡Arbús! ¡Haz parábola que no llegas! ¡Vale, vale, vale! ¡Jale un poquito a que reafillé! ¡Mete! ¡Mete para la vencero! ¡Ya ha tirado! ¡Ya ha pasado! ¡Regio! ¡Fu! ¡No se mueve! ¡Vamoooo! No, no, no ¡Arbús! 2 impactos 7 impactos 3, 2, 1, ya 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 3, 2, 1, ya 3, 2, 1, ya 4, 1, ya 5, 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 1, ya 6, 1, ya 6, 1, ya 6, 1, ya 6, 1, ya Seis impactos. Se dejó en el árbol. Seis impactos. 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 ¡Ahí fuera! ¡Dale! Yo sabía que así estaba ahí, perdóname. Bueno, estaba en el pecho. ¡Venga, venga! ¡Uno en el modo! ¡Go, go, go! ¡Vamos más! ¡Tan pocos! ¡Uno! ¡Cierto! ¡Tirale piedras! ¡Tirale piedras! ¡Qué guay! ¡Ese quedaron chipolas, supongo! No están oídos, no están entendíos. ¡No, ya te hubieran comido! ¡Vale! ¡Fuera! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Que se mata! ¡Que se mata! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que se lleva la bandera! ¿Cómo lo consigues la bandera sin bolas? ¡Es que, tío! ¡Digo, se quedaron sin bolas! ¡Sigue! ¡Pillarle la bandera! ¡Y mire! ¡Ja, ja, ja! ¡Dos y media! ¡Mario! 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 ¡Mario!